Todo el día trabajar, para en la noche gozar Esperando una canción, que me ayude a estar mejor La cadena se rompió, cuando un acorde sonó Y ahora que estamos aquí, ven y canta junto a mí Creo que ya brilla el sol, por lo menos voy sintiendo tu calor Es así como soy feliz, me siento bien Me siento bien, me siento bien, me siento bien Me he cansado de estudiar, no me puedo concentrar Necesito una canción, que me ayude a estar mejor Llevo noches sin dormir, hoy no he podido salir Voy buscando una señal, que me pueda consolar Creo que ya brilla el sol, por lo menos voy sintiendo tu calor Es así como soy feliz, me siento bien 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 He buscado en el día, no la he podido encontrar Miro la televisión, falta la imaginación Sé que algo no anda bien, y que tiene que cambiar Necesito una canción, que me ayude a estar mejor Creo que ya brilla el sol, por lo menos voy sintiendo tu calor Es así como soy feliz Me siento bien Me siento bien Me siento bien Me siento bien Tú también Yo también Me siento bien 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 Muchísimas gracias amigos Muchas gracias Me siento bien 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 Me siento bien